Tus lazos de amor son tan fuertes, Señor, que por más que intente huir, allí están, Señor. Para socorrerme, para abrazarme, para convencerme y derretir otra vez mi corazón. Lázaro, sal de allí, esa voz que tanto amas clama por ti. Lázaro, sal de allí, esa voz que tanto amas clama por ti. Lázaro, sal de allí, esa voz que tanto amas clama por ti. Las fuerzas no abrí, no me olvides de ti, jamás me abandoné, para ti la puerta. Aunque todo se haya oscurecido y la puerta ya se cerró. Lázaro, sal de allí, esa voz que tanto amas clama por ti. Lázaro, sal de allí, esa voz que tanto amas clama por ti. No me olvides de ti, jamás me abandoné. Para ti la puerta yo abrí, para ti la puerta yo abrí. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, responde. Que ella pueda sentir tu fuego, tu presencia abrazadora sobre su vida. En el nombre de Jesús, Señor. La gloria del Padre, en ti yo mostraré. Todo terminó, tu victoria llegó. La gloria del Padre, en ti yo mostraré. No me olvides de ti, jamás me abandoné. Para ti la puerta yo abrí, para ti la puerta yo abrí. No olvides de ti, jamás me abandoné. Para ti la puerta yo abrí, para ti la puerta yo abrí, para ti la puerta yo abrí. La gloria del Padre, en ti yo abrí, para ti la puerta yo abrí, para ti la puerta yo abrí.